Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión, en este caso vamos a trabajar con el sustantivo. El sustantivo, de una manera general podemos definir el sustantivo como la palabra que designa a una persona animal o cosa o lugar, ¿correcto? Ahora, pero en sí el concepto de sustantivo tiene muchas excepciones, muchos puntos de vista. Vamos a ver algunos de ellos. El semántico que de alguna manera coincide con lo que yo les he hablado hace un momento, ¿no? El sustantivo, el palabra que designa a personas animales o cosas. Pero también hay otro punto de vista llamado morfológico, que es una variable, es una palabra variable, mejor, que presenta accidentes gramaticales al género y al número. Por ejemplo, yo puedo decir computadora, como femenino singular, o puedo decir marineros, masculino plural. Desde el punto de vista sintáctico, funciona principalmente dentro de la oración como núcleo del sujeto. Ejemplo, mis alumnos aprobaron todos los exámenes. Desde el punto de vista psicológico, es una palabra de inventario abierta, ¿correcto? Ahora vamos a ver los accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales que presentan el sustantivo viene a ser el género, que puede ser masculino o femenino. Por ejemplo, cartera sería femenino, maletín sería masculino. También lo podemos clasificar según el género. Doble forma, mantienen la raíz pero cambian la terminación. Por ejemplo, alumno, al ponerle la O, ya es un género masculino. Alumna, al ponerle la A, viene a ser un género femenino. Común de dos. Hacen uso de artículos. El atleta, la atleta. O sea, por el pronombre, por el artículo nosotros podemos determinar si es masculino o femenino. O sea, en sí la palabra no va a cambiar. Y heterónimos es cuando cambia totalmente la terminación. Por ejemplo, el femenino de toro, que es un masculino, que es un sustantivo masculino, sería vaca. Bien, ahora, otro accidente es el número, que puede ser singular o plural. Ejemplo, pizarra, singular, pizarras, plural. Bien, yo le agrego una S y puede ser plural. Ahora, hay reglas para formar el plural que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si la palabra termina en vocal, debemos agregar la S. Si yo tengo torres, casas, cafés, su plural será torres, casas, cafés. Si la palabra termina en consonante, se agrega en S. Si es pared, árbol, puedo decir yo, paredes, árboles. Si la palabra termina en I y en U, se agrega S. Si yo digo, ají, maní, puedo decir, ají es, maní es. En excepción, la única excepción, o en las pocas excepciones, sería en U. Yo puedo decir, me, me. Pero en el mismo caso, gustaría la terminación ex. Ojo, en este caso, en la I, la U, tienen que ser hildada. Tienen que tener fin. Y si la palabra termina en S o en X, y no es aguda, se agregan artículos que han plural. Yo tengo crisis, ómnibus, tórax. Yo le agrego, en este caso, un artículo. Las crisis, los ómnibus, los tórax. ¿Correcto? Pero esas son algunas reglas para poder determinar el ejercicio. Vayamos a ver algunos ejercicios. Dice, señala la alternativa que presenta un conveniente natural. Si es conveniente natural, tiene que tener letra A y terminar en S. Tengo canarios, castres, cuadernos, árboles, licuadoras. En este caso, termino en AS, licuadoras. Ya, ahora, continúo. También tengo otros ejercicios para poder desarrollar. Por ejemplo, continuamos. Vamos a poder decirle esta pregunta. La precepta, indica la alternativa que presenta un sustantivo masculino singular. Masculino singular. Debe determinar en O y no debe tener ninguna S. Pelota, zapatilla, vajilla, separata, pantalón. ¿Cuál sería el sustantivo masculino singular? Pantalón. ¿Cuál es el plural de la palabra maní? Tenemos manís, manís, manís. Pocos manís o maníes. ¿Se acuerdan que cuando dijimos cuando termina una palabra con un artículo en la I? Se le agrega la I es maníes. Se le agrega la I. Ya. ¿Cuál sería la palabra omnibus? ¿Cuál sería los omnibuses? Omnibus. Omnibus. Los omnibus. O los omnibus. Serían los omnibus. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ese sería el sustantivo común respondiendo. ¿Ok? Y así hay muchas palabras también que nosotros podemos, en este caso, determinar como alternativa. ¿Bien? En este caso, puedo decir. Marca la alternativa que presenta una correcta pluralización. O sea, tienen que estar en lugar. Reloj, reloj. Tabus, tabus. Menú, menú. Omnibus, omnibus. Tora, toraces. De todos ellos, en este caso, la alternativa corta sería menú, menú. Recuerdan que, digamos, si bien las tibias menú, en este caso, pueden ser, pueden ser, deberían terminar con us, en realidad, pero la excepción era menú. Menú, que se le puede decir menú. En el caso de tabú, no, porque no está dentro de la excepción. Debería ser tabú, ¿correcto? Por eso tienen que estar por acá en la alternativa sería menú. Bien, chicos, entonces, esta es la información que voy a enseñar a presentar sobre el sustantivo. Espero que sea una información de mucha utilidad. Conmigo será, hasta en otra nueva sesión.